Rojo, acusó la balanza de un peso de 60 kilos, 600, 6, 0, 600, María Eugenia López. Y en el grito azul, acusó la balanza de un peso de 59 kilos, 600, 5, 9, 600, María Núñez. El árbitro del combate, señor Antonio Seragosa, son jueces, los señores, Manuel Félix, Carlos Asilano y Javier Jairó, combaten a cuatro rounds. ¿Qué peso es? No sé, yo de emoción, ¿por qué? No caso uno. Me críe, mi nariz. La de gri, la de gri, la de gri, percibamos el solito. ¡V inscrito, Rubén! Sí. ¡V inscrito, Rubén! ¡Gracias! ¡Gracias! Es una calle con un machito La puerta, ven No, si lo vi en 3 Ah, vos tenés que pelear, boludo, que das Bueno, que vas a tener que dar No, que se tiró En el tiro, en la sesión En la sesión En la sesión En la sesión En los filas ¡Pasá! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Belito! ¡Bajo, bajo! ¡A tu rueda! ¡A tu rueda! ¡Tienen derecho a ganarse el mando! ¡Abajo! ¡Mordelo una teta! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Ten la cara! ¿Este lo conoces? ¿Este lo conoces? Claro Parece que no se ve, yo te da la tira Cuando pega el sol Cuando pega el sol, boludo ¿Esa bola? ¿Este es el profe de acá? ¿Este es el profe? 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 ¿Pero es por él esta vez? ¿Este es el profe? ¿Este es el profe? ¿Esto es este profe? ¿Este es el profe? ¡Esto es lo que ha dicho! ¡Rolando el trozo! ¡Oh, oh, oh! ¡Abajo, abajo! El técnico no se lo dice tampoco, ¿eh? El técnico está dibujado Está dibujado ¿Qué es lo que hace? Ah, ¿está bien? Acá está un poquito, un poquito sí, acá está Está apretando una putera ahí Y acá estamos con dos, con Carolina, con... ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Ves, monero! ¡Fuera a la misión! ¡Ya, papá! Está haciendo la pelea de la bermuda ¿En serio, güey? Sí, sí, trabaja como por Prince Claro ¡Por Rivera! ¡Por Rivera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No puede zafar de ahí? ¿ shuchu ¡Quiero que Zustias歡迎 abrà ¡No puede zafar de la mida de la tarde! ¡Vambá, afuera! ¡Uy buen servicio! ¡Vambá, afuera! ¡No debe! ¡Such節, hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Es campeón? ¡Ah, no! Perdón. Viva, mandalo una. ¡Ah! No, que lo puse en YouTube, viva. ¿Eh? Que lo puse en YouTube esto. ¡Gracias! ¡Junto abajo! ¡Gracias! 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 ¡Abajo, abajo! ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Dale, aptan! ¡Cabezas! 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 ¡Se mataron! ¡La tercera! ¡Uy! ¡Se mataron! ¡Ya la tercera! ¡Ya la pasé cabezadas! ¡Ya le encontraron un punto, boludo! ¡No! ¡Pero no! ¡Sin querer! ¡Son así de brutos, boludo! ¡Así! ¡Así! ¡No la vas! ¡Es el último round, boludo! ¡Que no! ¡No! ¡No la pueden! ¡Sin suspiro! ¡Cuarto y último round! ¡Cuarto y último round! ¡¿Y qué le ponen a...? ¡Pasen en la pú! ¡Corre, grabá! ¡No! ¡No la pierda! ¡Por favor! ¡No la pierda! ¡No querés! ¡La arqueta! ¡Tarqueta! ¡Señoras, señores! ¡Fallo de la pelea! ¡Ganadora por descalificaciones en el cuarto round! ¡María Eugenia López! ¡Ganadora por descalificaciones en el cuarto round! ¡Ganadora por descalificaciones en el cuarto round! ¡Gracias!